Saludo cordial para todos nuestros televidentes y amigos de TVQQta Plus y TVQQta.com Estamos en estos momentos en vivo y en directo con los conductores de la empresa Catatumbo Trains quienes van en estos momentos a aclarar una situación que se presentó el pasado lunes sobre una posible confusión en la captura de uno de sus colaboradores pero vamos a dejar que ellos mismos sean los que nos cuenten en específico qué fue lo que pasó porque ustedes decidieron pronunciarse hoy ante los medios de comunicación y explicar a qué se dedica su colaborador, su compañero y por qué ustedes consideran que se cometió un error Buenos días para los televidentes, mire para aclarar la situación nosotros tenemos un recolector de, se llama Cruz Aníbal García que tiene casi aproximadamente 6 años de estar trabajando con nosotros y debido a un mal proceso no sé en qué lo inculpan y nosotros aquí los conductores damos fe de que es un buen trabajador ya que lleva 6 años laburando con nosotros y la captura fue dentro del terminal, no como dicen las comunicaciones que fue en la parada a él lo capturaron en la zona de trabajo donde nos trabaja él está autorizado verbalmente por el terminal para trabajar recolectándonos pasajeros a nosotros desde la línea Catatumbo Ok, bueno, eso sucedió el pasado lunes ¿Ustedes se encontraban o alguno de ustedes se encontraban en el momento que lo capturaron? ¿Qué le dijeron a él en ese momento? ¿Con quién voy? El señor... Ok, bienvenido, me acompaña por acá para que todos puedan observar y eso, listo Cuéntenos, ¿usted se encontraba con él? Sí, yo me encontraba con él Ok, ¿qué fue lo que le manifestaron las autoridades en el momento de la captura? No, a él no le manifestaron nada porque él estaba parado conmigo y yo le digo a él, Cruz vaya, pregúntele a esos pasajeros si van para la parada entonces él en ese momento también pasó al policía y se paró al lado de nosotros él va pasando y el policía lo llama le dice, permítame sus papeles él le dice, no, yo no tengo los papeles, los tengo en la casa pero aquí tengo mi carnet entonces el policía yo veo que él lo agarra entonces yo me voy y le digo sí, él es el que trabaja con nosotros entonces le dijo, acompáñeme se lo llevaron para el puesto de policía que está dentro del terminal y ahí fue donde empezaron a involucrarlo con una organización que ni harto ni parte un muchacho que lleva más de seis años trabajando con nosotros y trabaja de tres de la mañana a cinco de la tarde no le queda tiempo como dicen unos medios de comunicación que se la pasaba extorsionando tachistas que se la pasaba en la séptima cobrando a las prostitutas y todas esas cosas entonces ¿qué edad tiene él? él creo que tiene como 42, 43 años sin él ustedes han hablado con los familiares de él los dan fue que no, las familias somos nosotros porque él pues prácticamente cuando él llegó aquí nosotros los recogimos para que él nos ayudara a cargar pasajeros y él siempre ha estado con nosotros es de nacionalidad que perdón venezolana venezolana, ok bueno, pues y ustedes han averiguado con las autoridades que les han dicho de pronto los familiares que hayan ido o las personas alguien tiene que de pronto darles una respuesta pues la verdad no nos han dado ninguna respuesta simplemente que lo están vinculando con el tren de Aragua pero es un muchacho que nosotros damos fe que como le digo sale a las tres de la mañana y sale a las cinco de la tarde se va para su casa a descansar ni toma cerveza ni nada ni ese muchacho del trabajo a la casa y de la casa al trabajo ¿Aseguran ustedes que la captura fue en Cúcuta y no en la parada? No, fue en el terminal de Cúcuta porque yo estaba ahí yo estaba personalmente estaba con él yo estaba con él en ese momento se lo llevaron porque él en ese momento no tenía los papeles en la mano y él mostró el carné que él tiene y el policía le dijo acompáñeme al comando de policía el que está dentro del terminal y de ahí fue donde empezaron las cosas no es como dicen ellos que lo agarraron en la parada eso es una vil mentira porque en ningún momento lo agarraron en la parada él estaba dentro del terminal laborando con nosotros pueden revisar las cámaras del terminal y se dan de cuenta que él estaba ahí ¿Ustedes alguna vez tuvieron paradero en la parada? o sea, también tienen claro, tuvimos paradero en la parada claro, porque nosotros trabajamos esa es la ruta de nosotros la parada de la parada Cúcuta Cúcuta a la parada allá tenemos un paradero también llegamos, cargamos y nos venimos para Cúcuta disculpe, miren este, casualmente ahorita nos están colaborando directamente del terminal y si quieren saber realmente quién es Cruz como lo he comentado hasta en la fase deberían llegarse al terminal ahí pueden preguntarle a las mismas enfermeras a los comerciales de las muchachas del baño ahorita hay una que me está colaborando ¿Tienen las cámaras donde muestran que todo el día transcurre claro, claro, claro eso es lo que estamos buscando porque es que lo que pasa es que es muy fácil tildar a una persona con el dedo ¿Sí me entiendes? y nosotros les rogamos muy encarecidamente a las autoridades que investiguen porque eso eso para nosotros como se dice la moda ahorita es un falso positivo contra el señor Cruz Aníbal Díaz ¿Sí? otra cosa les quiero comentar otra cosa les quiero comentar yo a ustedes cuando a él lo detuvieron yo casualmente fui y hablé con el policía que lo tenía que estaba vestido de civil y el señor me dijo que no me preocupara porque a él le iban a hallar era para migración para mirar si era que tenía algún chequeo y nunca nos informó nada uno va a visitarlo íbamos a visitarlo nadie nos decía nada no, que salen que no salen ahora si es tan culpable y si es como dicen ellos que los están extorsionando nosotros tenemos unos compañeros que están trabajando con los taxis de afuera donde también nos sirven de testigos y nos van a dar fe de que él en ningún momento los ha extorsionado lo que pasa es que eso es un problema que tienen directamente con la gente con unos taxistas no con todos unos taxistas en específico afuera que tuvo problemas con ellos tuvo problemas con ellos creo que hubo hasta golpes entonces ahí empezó todo ¿me entiendes? Cruz siempre ha trabajado prácticamente con nosotros seis años como lo dicen y lo que nosotros digamos acá queda corto lléguense al terminal de pasajeros pregúntenle a las enfermeras las enfermeras ahorita llegaron y me dijeron este mío le vamos a recoger que jaboncito que papel que no hay que entonces ¿usted cree que si es un cabecilla como lo tildan usted cree que un cabecilla va a tener tiempo para ponerse a estar cargando maletas y estar metido el que es cabecilla y el que es choro malandro como dicen allá en Venezuela no trabaja vive de los demás ¿me entiende? ¿se cree que hay afán de las autoridades por reportar positivos en Cuba? pues en este caso lo estoy viendo que parece que es la realidad porque de verdad están todo lo que están escribiendo es mentira uno que agarraron a Aníbal lo agarraron en la parada y ya estamos averiguando estamos buscando las cámaras donde a Aníbal se lo llevan directamente dentro del terminal del área que trabajan del área que trabajan ya estaba laburando con nosotros otra cosa es muy sencillo ahí hay funcionarios de la policía de turno que ellos lo vieron también ¿me entiende? entonces no es fácil es fácil llegar y no usted es malandro venga para acá usted es un cabecilla vamos a meterlo uno no tiene que tener conciencia y que Dios tenga piedad a esas personas que quieren dañarle la vida porque le están dañando la vida no le están no le van a meter una semana o semana están pidiendo de 10 a 20 años por favor por un odio eso no es así ¿y desde entonces ustedes no han podido comunicar hablar con él? personalmente no yo casualmente yo fui con unos compañeros fuimos al gaula no nos dejaron entrar fuimos yo volví fui dígame para buscarlo no sabíamos ni dónde estaba nadie daba información nadie daba nada porque era una persona de alta peligrosidad si acaso con los sacos que se alzaba el lomo para montarnos nosotros en los carros o las maletas que la gente ayudaba ese muchacho es tan de buen corazón que lástima que ojalá alguien que vea de testimonio esto que a veces los pasajeros no tenían para los pasajes y él llegaba y se metía la mano del bolsillo y nos decía dale dale mi muchacho dale dale con fe llévela entonces ¿cómo van a dañar a una persona de esas así? no es justo de verdad que no es justo invito a las personas que ven las noticias por el facebook antes de criticar a alguien antes de menospreciarla antes de tildarla primero hay que cerciorarse hay que averiguar porque las cárceles lamentablemente hay muchas personas inocentes con esto que está pasando hay que mirar que es lo que entiende entonces muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y le pido a todas las ciudadanas Cúcuta todos a todos y a las autoridades de corazón de parte de los choferes de Catatumbo Cúcuta La Parada las pruebas están fáciles lléguense al terminal en el terminal pueden dar fe en el terminal hay cámaras eso es un circuito cerrado donde se ve a ese muchacho trabajando y primera vez que yo veo un capo alzando sacos y llenando carros y con unos zapatos rotos y todo sucio que era como que se han dado por culpa de nosotros que agarraba maletas se tiraba para allá se tiraba para acá entonces ahí está o será o será cruz un capo moderno si me disculpan gracias bueno ahí están las declaraciones de uno de los conductores de esta empresa Catatumbo Trines quienes se manifiestan ellos dando fe de que al parecer se cometió una confusión y que su compañero su colaborador no pertenece a ningún grupo al margen de la ley y que por supuesto las autoridades deben investigar a fondo para que se logre hacer justicia con el caso de este hombre que capturaron al parecer de una manera confusa en la terminal de transporte y no como las autoridades estaban anunciando o algunos medios habían difundido rosa hernández informando para